Si ya te vas No esperes que mi amor se rompa en llantos Prefiero aunque te estoy amando tanto Dejarte libre pa' que puedas volar Si ya te vas No voy a demostrarte que me duele Mi orgullo es superior a los escenes Y frente a ti No he de llorar Más tarde lloraré Después que te hayas ido y que mi orgullo se muera de dolor Más tarde lloraré Aquí entre tu recuerdo y la agonía De mi triste corazón Si ya te vas Te pido no lo hagamos imposible Mi orgullo solo tiene que decirte Que si te vas Que si te vas No vuelvas más Y eso nomás pa' que sepas Mamacita Si ya te vas Te pido no lo hagamos imposible Y calla Y calla Y calla Si algo tienes que decirme Por lástima Por lástima No vuelvas No vuelvas No vuelvas No vuelvas No vuelvas Stillo Y calla No vuelvas No vuelvas No vuelvas